Bueno, vamos a seguir hablando de temas legislativos y de nuevas tecnologías con un fanático de ambas cosas, que es el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Junta de Gobierno y de la Junta de Coordinación Política. Anolo, muchas gracias por recibirnos. ¿Dice correctamente tus cargos? Es correcto. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos en, como ya dijimos, en el nuevo Palacio Legislativo, del que Héctor Jaime lo sabe. Hemos sido críticos de algunas de sus vicisitudes, pero que no obstante es un edificio magnífico, icono de uno de los grandes arquitectos mexicanos, de Teodoro González de León. Sin duda, y fíjate, yo creo que hoy es la casa legislativa más moderna y con mayor abundancia en tecnología y cercanía de los 32 congresos que hay en el país. Un espléndido salón aquí de actos, de eventos, ¿cómo le llaman a este salón? Salón de usos múltiples, en realidad ya ha habido aquí congresos de abogados, hemos tenido ya concursos de oratoria de algunas escuelas, hemos tenido ya mesas de trabajo con los alcaldes. Realmente, que ese es el tema de la cercanía. Pues realmente, ahorita tuviste alumnos, tenemos capacidad en el pleno para 450 personas. Yo digo que le pueden competir hasta el poliforum. Bueno, Héctor, pero hoy avanzan a otro tema, que es el tema de las nuevas tecnologías. Yo le preguntaba hace rato a la diputada Celia González, si esta manera de comunicarse hoy, de tener la capacidad de instantáneamente tener una vinculación con quien antes podía estar muy alejado de la cotidianidad de un funcionario como es un diputado, un ciudadano de cualquier lugar del Estado, que pueda establecer contacto y que ojalá verdaderamente le hagan caso. Si puede llegar a modificar las formas de hacer política en el futuro, ¿tú qué ves? No, yo estoy convencido de eso. No solamente para el futuro, sino para el presente, Arnaldo. El futuro no tan lejano. No, tú te diste cuenta hoy de nuestros invitados. Son alumnos de ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas. Y ante mi pregunta de quién conocía a su diputado, tú te diste cuenta que no levantaron las manos, o sea, no lo conocen. Entonces, si nosotros seguimos haciendo la política tradicional de poner pósters, o poner espectaculares, y piensas que con eso te pueden seguir e involucrarse, y además con una participación más democrática, yo creo en los dos temas, no solamente hablando de la gente como un plural de personas, sino hablando de gente interesada en los temas legislativos, o yo creo que las tecnologías de información hoy nos permiten acercarnos mucho más, y estamos hoy obligados. Así que queremos que estos jóvenes que hoy son universitarios, digo, estamos hablando de la crema innata de la juventud en Guanajuato, y que desconocen los aspectos fundamentales de un poder, pues ya podemos estar pensando cuál va a ser la visión para el futuro. En cambio, si los empezamos a incorporar, con esta tecnología que estén cercanos a nosotros, que nos estén informando, preguntando, diciendo, haciendo, compartiendo, con sus profesores y con sus rectores, me parece muy fantástico, fíjate, tú has también visto algunos vectores del tema de las tabletas que le están entregando a los jóvenes. Digo, con este dispositivo pueden tener bastante cercanía a lo que es el poder legislativo, y no solamente verlo como un tema de asignatura. Implica responsabilidades, ¿no? De repente la gente te puede hacer sentir, bueno, su inconformidad con alguna cuestión que no le parezca, pero también nuestros políticos están preparados para evolucionar, para ser congruentes con esta mejor manera de comunicarse. Mira, yo veo, como hablas en plural, yo te voy a hablar ahorita en término particular, a mí me parece que es una obligación nuestra. El tema de la transparencia es como las espinacas, o aquel aceite, digo, de bacalao que cubriéramos tuyo de niños, o sea, todo uno dice que era muy bueno, pero casi nadie se lo quería comer. Y bueno, estamos empujando, yo te puse con el apoyo de los 66 legisladores, y hay algunos que no son tan tecnológicos como ahora, pero no les va a quedar de otra. Yo te comentaba, en mi distrito, 240 colonias, ¿cómo le haces para estar cercano de ellos? Y que este reclamo que a veces se dice, oiga, usted tocó a la puerta y nunca volvió a regresar, pues es imposible que regreses, porque o haces tu trabajo aquí o estás... ¿Pero cómo puedes estar cercano con ellos? Estas tecnologías no lo permiten. Bueno, yo creo que una zona clave es tu propio programa y el mecanismo digital, como tú te mueves, cada vez está llegando mayor audiencia. Bueno, si hay temas que pueden atraer a los jóvenes... No sé si mayor audiencia, pero sí una más exigente, que rápidamente te puede decir, no, usted ya se vendió, que usted publicó no funciona y todo, entonces sí hay una retroalimentación. Va a pasar bien con los legisladores, que cuando tú hablas de los informes, por cierto, por ahí te invitaba yo para el día 18 a las 18 en el Parque Innovación, el próximo viernes estaré dando mi primer informe. ¿Cómo informas al ciudadano? ¿Fue un lapsus del 18 a las 18? No, no, fue un lapsus. No te platicamos. Fue una visión de futuro. Pero yo lo que piensas es, realmente, ¿cómo le puedes informar a la ciudadanía? O sea, ¿a través de qué mecanismo? ¿Ves? Porque por un lado, bueno, puede ser una plataforma digital o no, como cualquier persona puede llegar a conocer lo que está ocurriendo hoy, y no ocupo yo ya ni siquiera presentar un informe, porque hoy en el Congreso, con este proyecto digital, la gente puede estar viendo diario qué hacemos, cuál es nuestra agenda, cómo estamos caminando, cuál es el sentido de nuestro voto, y esa parte es clave para la congruencia, Arnoldo. Decía algo la diputada Arcelia, cuando habló allá, me llamó la atención, me pareció interesante, comunicar también es escuchar, porque digo, muchas veces los políticos quieren informar, quieren poner su foto, quieren que los conozcan, pero a la hora de escuchar es cuando se complican las cosas. Yo te puedo dar testimonio, que por ejemplo, en el caso de la ley de movilidad, me llamó un reportero de la AM, me dice, oiga doctor, ya lo buscó una asociación civil, y le dije, no, no me ha buscado, dice que me dijo que les faltó esto, o que le está faltando esto en el dictamen, le dije, mira, no me ha buscado, pero mientras son peras, son manzanas, están dictaminando ahorita, mándame por correo el tema, y me lo mandó por correo, lo imprimimos, lo llevamos a la comisión, y qué crees, sí faltaba, o sea, realmente se puede hacer mejor en leyes cuando participamos, si sí queremos tener mucho mayor comunicación, y esto es bidireccional, pues si no, no es comunicación con la vía que tú quieras, ¿no? Entonces, abre todo un compromiso, el Congreso, el Congreso digital. O en el otro extremo, ¿no? Cuando a través de los medios, por ejemplo, el otro día me mandaba por el teléfono, por un mensaje, el actual presidente del Consejo de Educación Empresarial, oye Héctor Javier, ¿por qué no fusionan justicia con seguridad, no? Como que, ¿por qué? Pues mejor cuando anda de viaje, dice que resta el día 21, pues vamos viendo cuáles son los argumentos, y los argumentos en la mesa harían, sin duda, que muchos que no tenemos alguna visión, al escuchar a los otros, al ver a los otros, podríamos cambiar las cosas, porque lo que no está en juego, es que estamos por Guanajuato, puede usted ver visiones diferentes, pues si hay algo que nos pueda convencer, de que es mejor, pues adelante, pero que sean los argumentos. ¿Modernizaron el Congreso? ¿Modernizaron su edificio? ¿Están modernizando las tecnologías? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la distritación? ¿Vemos estados con más diputados que Guanajuato? ¿Hacen falta más? ¿Hacen falta menos? Digo, a lo mejor esto no les toca a ustedes, no sé si lo quieran pensar ya, pero ¿cómo estamos en ese sentido, en cuanto a representación? Mira, nosotros pensamos, yo pienso que por ejemplo, tenemos un exceso de plurinominales, o sea, 14 me parece de demasía, y 12, 22 y 14. Sí, entonces me parece un exceso, me parece un exceso de sobrerepresentación, porque, otra vez, en el mecanismo de información, ¿a quién le informan o qué le informan? ¿Con qué gente, a qué gente se deben? Y esto, yo sí creo que en un futuro, tendrá que irse disminuyendo, porque, si este mecanismo de representación, hoy no tenemos ninguno independiente, en Guanajuato, por ejemplo, en Jalisco, está Kumamoto, pero como que todavía son golondrinitas, muy, muy, muy aisladas, yo sí creo que debería de modificarse el tema. ¿Es una reforma electoral estatal, haría falta? ¿Sientes? Esa, esa pudiera serse, pero más, ahorita yo creo que, mira, ya llega el 18, con esos temas, hay que plantearlos con los años suficientes de anticipación, porque nos movemos, en México, como que muy lentos en este mecanismo, ¿no? La redicción federal, hace tres años, me tocó presentarla en el CEN del PAN, la presentamos el 10, y dos días antes de que se aprobara, cambió el JEC, ¿no? Y para atrás todo, hoy estamos en una restitución local, en el cual hay distritos muy desbalanceados, te digo, en León, tenemos un distrito que tiene casi el doble que el mío, por ejemplo. ¿Legislar localmente, aunque haya un organismo público electoral? ¿Tienes la posibilidad de hacer la reforma? Porque ya estamos amarrados al centralismo federal. Estamos amarrados a muchos del centralismo federal, pero sí tienes posibilidad de hacer la reforma antiga opinada, por ejemplo, el distrito 6, el león que tiene Charly Alcántara, él tiene casi tres veces mi población, queda de Ricardo Torres, casi tiene tres veces mi población, 165 mil de votos nominados, entonces, hay distritos muy desbalanceados. Insistes mucho en el 18, van varias veces que lo mencionas, creo que lo traes, no en el subconsciente, sino muy consciente. Déjame preguntarte algo, las reglas para la reelección, la letra chiquita de la reforma constitucional, en caso de alcaldes y diputados, ¿eso para cuándo? Porque ya... A más te da para mayo del próximo año. ¿En un año o menos? A más te da para mayo del próximo año, cumpliendo en tiempo y forma, estará saliendo para el segundo periodo. Tampoco se ha legislado a nivel federal, ¿no? Tampoco se ha legislado, nosotros a nivel local tenemos ya avances y acuerdos, hablando del grupo que yo represento, y del Partido Nacional, Humberto Andrade también ya traemos el tema como partido, muy bien planteado, y sí pensamos que la podrámos sacar antes de mayo del próximo año. O sea, se discutirá en el Congreso, no por los partidos... Se va a discutir en el Congreso, obviamente, tú sabes que la representación tácita, y en el caso de nuestro partido, mi coordinación depende expresamente de quién elegimos los miembros de Acción Nacional, y en este caso Humberto Andrade. Bueno, porque ya se podrá votar por los mismos alcaldes, o por los mismos diputados, o por otros, desde luego, pero es la posibilidad de un viejo atavismo mexicano, que era la no reelección, ¿no? Pero el sujeto de fondo, o sea, el sustrato me parece muy valioso, porque realmente va a llegar un momento en que te vas a poder empezar a separar un poco de lo cotidiano, y lo cotidiano era que no importa qué tan buen empleo tuvieras, o qué también lo hicieras, estabas despedido. Hoy, simplemente te vas atando a tu distrito, que es un tema que luego también tenemos ahí pendiente de discusión. El otro día yo hablaba con otro comunicador importante, político en León, con Antonio Rocha, y decía, ¿es que tú representas a Guanajuato? Y dije, no, no se confunda, yo represento a mi distrito en un colectivo de 36. O sea, obviamente protestas cumplir con la constitución, pero yo represento a un distrito, y la pregunta es, ¿realmente estoy identificado con mi distrito? Mis electores de ahí me conocen, ¿realmente los represento a ellos en el Congreso? Y yo creo que hasta ahorita sí, de eso estaré dado cuenta, el día 18, y por eso insisto tanto a las 18 horas. El inicio del puente va a ser la locura, pero bueno. No, sí, sin duda. Flor, que te ponen, no te la quitas, lo sé siempre, y estás mencionado entre los aspirantes a ser candidatos del PAN a gobernador en 2018, lo cual haría que ya no te religieras, por supuesto. ¿Se puede inspirar desde un cargo público? Ahorita hay un gran debate en torno a si Ricardo Anaya puede seguir siendo candidato del PAN, siendo dirigente del PAN, ¿no? Aquí es diferente, es un cargo legislativo, pero tú eres el coordinador de una fracción parlamentaria mayoritaria. ¿Cuál es la ruta crítica ahí? ¿Qué piensas hacer? Para ser congruente con tus ideas políticas. Los tiempos se vayan marcando. Lo que pasa aquí, ¿qué sería lo inequitativo? Cuando tú analizas, otra vez yo insisto, aquí creo que en esos temas le soplamos a Jocoque, o sea, tenemos la credencial del elector más caro y seguimos dudando de ello, tenemos el Instituto Electoral del Mundo más caro y seguimos dudando de los resultados. Yo sí creo que forma parte, si fuera el mecanismo de la elección... ¿Quiere decir que eso ya se inoculó, hasta en las elecciones norteamericanas? Sí, o sea, pero ahorita ya que ganó el que decía que iba a haber, ya no dice nada. De aquel pensamiento es, si realmente estamos manejando un tema de incertidumbre, yo te puedo decir que manejo la misma cantidad de recursos que los otros 36 legisladores. Pero lo contrario, impactar en tu trabajo por estar pensando en una eventual candidatura. Cada vez que ha ocurrido, y ha sido mi trayectoria de vida, en ese momento, cuando yo tomo la decisión, en ese momento yo renuncio al cargo. En este caso, es un cargo irrenunciable, pues se pide licencia al cargo. Es decir, yo no veo ninguna incongruencia, ya ha sido mi trayectoria de vida. Tú recuerdas, desde que contendí la primera vez para diputado federal en 2006, hace 10 años precisamente, en cuanto yo me decidí a ir a concursar, sin saber siquiera el resultado final, yo no pedí licencia, yo renuncié al cargo del secretario, y agradezco mucho al gobernador Romero, que ha tenido la generosidad de autorizarme esa renuncia. Yo seguiré siendo congruente, pero me parece, si ahora los alcaldes pudieran elegirse, y los síndicos y los regidores, estaríamos hablando de un caos en el gobierno, operativo por un tema de inequidad, más bien apliquemos la regla como está clara, aquel que esté utilizando recursos públicos, para temas externos, pues aplicar, dicen, el máximo peso de la ley, y no, la ley a secas, no se ocupan los máximos pesos, la propia ley prevé las ponderaciones entre cuál es el daño que se pudiera estar teniendo, o el uso del área público para cosas indebidas. Muy bien, bueno, y regreso a temas legislativos, empiezas un periodo, el periodo ya está, pero empiezas una etapa de muchas decisiones importantes para Guanajuato en el Congreso, designación de un procurador de los derechos humanos, aprobación de paquete fiscal, en un año complicado económicamente, la modificación de la ley orgánica del Congreso del Estado, además, y el sistema estatal anticorrupción, así es, cómo va la ruta crítica en lo que queda, prácticamente 45 días para que termine este año. Bueno, pues de aquí yo te puedo comentar ahorita que nos faltan 22 municipios por presentar su ley de ingresos, yo los invito a que antes de las 24 horas lo presenten aquí, te puedo dar ahorita el listado de los que nos faltan, nosotros ya tenemos una ruta planeada, mañana en la unidad de gobernación con finanzas, estará ya trabajando en la ruta para el paquete fiscal, que saldremos en tiempo, estamos hablando de un anteproyecto entre los 46 municipios de alrededor de 15 mil millones de pesos, estaremos esperando en tiempo el ingreso del día 25, la iniciativa, todo el paquete fiscal del Congreso del Estado, estaremos saliendo también puntualmente a tiempo, del sistema estatal anticorrupción, ya están los dictámenes preelaborados, traemos todavía dudas con un tema del caso de la Ciudad de Guanajuato, por ejemplo, pero ya tenemos las siete leyes caminando, de las que caminan... Vamos al tema de si autonomía es o no extraterritorialidad. Así es, y en este planteamiento, bueno, pues estamos trabajando, estamos escuchando los diferentes actores, pero ya los dictámenes están elaborados, van a salir en tiempo, la ley orgánica, ya estamos en los últimos temas, sobre todo para ser los congruentes con todo lo que estás viendo hoy, el cabildeo legislativo, la transparencia, el mecanismo de las comisiones, la posibilidad de poder incorporar de manera rutinaria y no a juicio de un presidente la metodología para ver cómo se procesa una ley, la participación activa en la evaluación exposta de las leyes, me parece que son temas muy interesantes que cerrar una ley de vanguardia en los temas, y sin duda, yo creo que saldríamos alrededor del, entre el 16 y el 22 de diciembre, es la ruta última para salir, y saldremos muy bien. El resto de las leyes anticorrupción estaremos introduciéndolas ya en el, quizás en este periodo, porque eso es independiente del tema, de dictaminación, y estarán dictaminando en el siguiente periodo legislativo, antes de que termine el segundo periodo de este mismo año. A nivel federal se generaron algunas críticas, porque los diputados aplicaron medidas de austeridad para todo el gobierno, para muchos programas sociales, incluso programas del área de salud, pero luego ellos no se lo aplicaron, incluso se dieron un pequeño aumento de sueldo, y respetaron muchas prerrogativas del Congreso. ¿Aquí qué va a pasar con eso? Nosotros hemos presentado un anteproyecto de presupuesto, a diferencia de lo que pasa en el gobierno federal, aquí la ley prevé inclusive que los salarios, los niveles y los incrementos se den una visión tripartita, esta reforma se hizo en 2001, tú recordarás, con Juan Carlos Romero Hicks, y bueno, estaremos esperando este planteamiento de visión, lo que hicimos este año, es que la gente que tenía menor cantidad de salarios, los niveles más bajos, fueron los que tuvieron el mayor aumento, y hubo un 2% de aumento para niveles altos. Estaremos esperando la decisión de los tres poderes, porque no solamente es para el Congreso, aquí en Guanajuato se establecen los mismos niveles, es decir, lo mismo gana un juez, que gana un magistrado, gana igual que un secretario, gana igual que un legislador, que es el nivel 20. El gobernador gana la máxima, tiene el nivel 22, luego el nivel 21, el presidente del Supremo Tribunal y un servidor tuyo, junto con la Junta de Gobierno, se distribuye entre los que integramos en la Junta de Gobierno, y luego ya el nivel 20 los legisladores, y luego hay diferentes niveles. El procurador es el nivel 18. ¿Y eso se puede conocer en la nueva aplicación también? Ya, está conocido desde que llegamos nosotros, forma parte de lo que reconoció. ¿No digo más accesiblemente? A dos clics, bueno, lo máximo que puedes dar clics para llegar a la información es a tres clics, pero nosotros, no hay un portal hoy en el Congreso hablando de legisladores, no solamente, sino hasta en qué partidas y cómo está ejerciendo el gasto. Yo acabo de estar, te comento, con todos los legisladores de Acción Nacional en México, nos juntamos mes con mes, y presenté lo que tenemos en nuestro portal, y la verdad es que se quedan sorprendidos del nivel de transparencia que estamos haciendo, y obviamente del pago de impuestos, porque hay gente que dice que gana 40 mil, pero por fuera recibe muchísimo más sin pagar los impuestos. A muchos no les ha de haber gustado, o no lo están pensando para nosotros. Bueno, pero nosotros sí, estamos muy orgullosos de eso, Arnoldo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a la orden. Vamos a ir platicando aquí con algunos de tus compañeros tuyos, y también... congresogto.go.mx, para que bajen la aplicación. Bueno, y también está en las tiendas en línea de aplicaciones, como Congreso Guanajuato. Yo la acabo de bajar. Ah, qué bueno, qué bueno, me ha hecho gusto. Ojalá que la utilices para que sigas a tu diputado. Por cierto, ¿quién es tu diputado? Yo creo que voy a seguir a los 36, me parece. Muy bien. Alejandro Navarro, en la capital. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Continuamos. Gracias.